El rojo, el rojo. El mismo APP jugó. Jugó, 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 jugó. Posible interferencia. Veo que este interfiere a la bandera. Si, si, si. Taba, tava, tava. Dice que hay un jugador que interfiera a la bandera. A ver. Taba, acá, tava. No respeta el metro. El está delante. El está delante. El está delante. El está delante. ¿Qué cobraste? Dale, dale, dale. Dale, dale. Mira. Austin. Te escucho. ¿Qué cobraste? Calma, déjame hablar. No, no, no. Déjame hablar. Déjame hablar. ¿Qué cobraste? Se agacha, no va. Se agacha. No hay nadie atrás de él. ¡Decime lo que cobraste! ¿Lo ve? Sí. Solo eso, no va. Sí, eso nomás. No hay más. No hay más. No hay más. ¡Decime que cobró! ¡Decime que cobró! Se agacha. Sí, se agacha. Ey, tranquilo, va. ¿Qué cobraste? Espera, Jordi, no se nudes. Ya, ey. Sí, 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 sí. Tranquilo. Se agacha y no hay... No interfieres. En el 30, no les toca. No, no, no. Tienes atrás del arco si le toca a ese jugador. Austin, ¿me escuchas? Es interpretativa. ¿La atrás del arco o no? Sí. ¿No tienes atrás del arco? A ver esa. Dale, dale. Pero no se ve. Escúchame. Austin. Sí. Sí. Tengo una de abajo. Jordi. Te escucho, Jordi. Ya. No. ¿Qué ves en cancha, Jordi? Ya. Ya. Al momento que se ejecuta el tiro libre, el jugador número 30. Ahorita, ahorita. Ya. Ya. Nos respeta, el metro de la barrera. Ya. Nos respeta el metro de la barrera. Ya. A ver, cuando parte el pase. Ahí lo deja, ahí se queda, la barrera es la que se adelanta ahí. Vos tenías que ver. Ahí, ahí la barrera es la que se adelanta. ¿O le mandamos una... ¿Quieres que haga la señal? Un... Llámale a una televisión. ¿Quieres que haga la señal? ¿La otra, cabrera? ¿Qué? Esta, no, la otra, la que me mostrate primero. esta cámara es el primero y la otra de costado donde se ve la distancia y ahora la revisión con otra cámara se ve mejor la distancia fíjate con la otra la 1650 a ver la 1650 antes de que parte el pase primero parte parte el pase para atrás jordi ahí ahí te muestra la cámara estás ahí no mira mira está fíjate dale dale ahí está el jugador no de frente tiene hosting de frente por favor en la que te dije eso punto de contacto del balón punto de contacto ya ahí chécalo tienes otra de atrás para ver al jugador 30 al jugador 30 de atrás esta es la que tenemos atrás del arco de atrás del arco cuáles son tus consideraciones hosting y en cancha veo que el jugador no respeta la distancia de un metro en la barrera yo veo que la barrera se adelantó mira jordi yo mi consideración es que mira la barrera que se adelanta fíjate donde se adelanta y el jugador rojo está se desentiende correcto el 30 no está nada y él está delante se agacha ahora déjala correr déjala correr déjala correr dale otra vez otra vez velocidad normal velocidad normal velocidad normal velocidad normal sí 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 correcto ok escúchame escúchame sí el que se adelanta es la barrera correcto correcto hermano ok listo voy con gol ok listo listo jordi no te viis césar